Tener cosas de valor para algunas personas es bueno, pero que estén seguros es una gran tranquilidad. Por eso, muchos buscan un lugar apropiado donde guardarlos, ya que ponerlos debajo de un colchón no es la mejor solución. Carlos González nos muestra una nueva forma de guardar las cosas de valor. Ante el sentimiento de desconfianza que ha generado los bancos en los últimos años, surge una nueva industria de seguridad. Esta es una compañía nueva aquí en la ciudad de San Diego. Es un sistema 100% seguro que utiliza una tecnología que se llama D-Volt. De acuerdo a los propietarios de Blue Bolt, la bóveda es tan fuerte que protege sus objetos o pertenencias contra todo ataque, ya sea natural o del hombre. Este es un sistema que se ha utilizado en otros lugares como en el Pentágono, se ha utilizado para guardar la declaración de independencia de los Estados Unidos. Esta bóveda tiene una calificación de seguridad de laboratorios especializados, similar a la de los bancos comerciales. Y alrededor de la bóveda hay varias capas de tecnología de protección. Esta bóveda es la primera en su género en todos los Estados Unidos de América. Utiliza diferentes niveles de seguridad. Y seguridad es el factor principal. El protocolo a seguir es riguroso, no solo durante las horas de atención al público, sino también las 24 horas del día, por medio de un servicio especializado de seguridad externa. El cliente tiene que ingresar con una tarjeta especial, mientras una cámara grava sus facciones. Luego, dentro de un compartimento de doble seguridad, coloca la palma de su mano para un reconocimiento final antes de ingresar al establecimiento. Al abrirse la segunda puerta es recibido por un agente de seguridad que le acompañará con una llave especial a la puerta de la bóveda para que el cliente entre a las cajas de seguridad similares a las de un banco, pero con una gran diferencia. Básicamente sería el tamaño de las cajas de seguridad que nosotros manejamos, desde pequeñas hasta muy grandes y, por ejemplo, desean guardar una obra de arte. Estatuas, efectivos, monedas o piezas de oro, joyas, etc. Por otro lado, la preocupación de algunos de que también se pueda guardar algo ilegal es improbable. Hemos descubierto que a través de nuestros sistemas de seguridad, gente con antecedentes no va a utilizar estos servicios. Carlos González, Noticias Univisión San Diego.